Luego de la pérdida de la banca en la vía entre Uramita y Peque, la gobernación de Antioquia y autoridades locales habilitaron un paso provisional. La finalidad es evitar que habitantes arriesguen sus vidas cruzando por el borde del río. Así estaban pasando los vehículos para llegar a Uramita y Peque. Según la alcaldía de Peque, ese era un espacio para trabajar con maquinaria amarilla, pero la población comenzó a utilizarlo ante la necesidad de cruzar. Por la pérdida de la banca, nosotros tuvimos varios días incomunicados y por la necesidad, entonces de manera urgente se abrió un paso provisional. Se estudia la posibilidad de construir un muro de contención. Actualmente solo cruzan vehículos pequeños por esta vía. Los vehículos grandes deben dejar a los pasajeros y hacer transbordo. Tu Choco Express de siempre cambió de imagen, pero no de sabor. Ahora es Looker Choco Express. ¡Pruébalo! Te encanta y te cae bien.